¡A la suerte! Guardar energías de aplausos para después porque hay 16 temas o 20. Los que no me conocéis diréis, este tío... Este tío es un poco raro. ¡Soy raro! ¡Rarísimo! ¡Extremadamente raro! ¡Infinitamente raro! ¡Pero raro, raro! Me invade lo raro, me atrae lo raro porque soy raro. Y raramente creo que no soy raro. Mi mamá que está por aquí me dice, eres raro. Mi papá me dice, eres raro. Mi abuela aún en vida me decía, eres, eres un poco raro. Y mi mujer me repite sin cesar, eres raro, muy raro. Y yo me estoy volviendo rara. Los amigos, los amigos, aunque les cuesta, me dicen, eres, eres un poco raro. Y la gente de la calle me ven y dicen, mira, mira, mira que tío va raro. Me paro, reflexiono sobre lo que me dicen y afirmo firmemente, segura de mis palabras, con las constantes vitales normales. No he bebido, no he fumado, estoy sano y tengo voz para deciros que soy raro. ¡Ey!